Cuba Información En el año 2017 aumentó considerablemente el número de visitantes de Estados Unidos que llegaron a Cuba, nada más y nada menos que el 200%. Visitaron la isla 1.173.000 personas de Estados Unidos, de los cuales 619.000 son ciudadanos, ciudadanas de Estados Unidos no cubanos. El resto, 450.000, parte de la emigración cubana que vive en Estados Unidos, sobre todo en el sur de la Florida. Solamente en relación a los ciudadanos no cubanos, estaríamos hablando de un aumento del 217%. Bueno, pues parece, todo parece indicar que uno de los objetivos de la administración de Donald Trump, con todas estas medidas de reversión de la política de acercamiento, de diálogo con Cuba, es precisamente cerrar este grifo, que supuestamente, bueno, es una realidad, es beneficioso para la economía de Cuba y para el turismo del país. ¿Realmente lo conseguirá? ¿Realmente ralentizará esto o hará disminuir estas cifras? Vamos a conversar sobre esto, Ivana. Sí, una de las cosas que pone prácticamente sobre la mesa siempre que habla Trump es la inestabilidad de la propia administración. Es decir, no sabes muy bien a qué atenerte, no solo por unas, es decir, si hay unas líneas trazadas no sabes si verdaderamente los acuerdos a los que se ha llegado pueden firmarse como algo ya fijo que se va a poder seguir profundizando en ello. Es decir, los datos hablan por sí solos, es decir, si la gente de Estados Unidos no quisiera ir, no hubiera ido, no existía tal impedimento por parte de Cuba, sino que existía por parte de Estados Unidos y en el momento en el que se empezaron a negociar la normalización de las relaciones da como fruto esto, y no solamente esto, sino también el interés de las aerolíneas en ir, de las empresas hoteleras, de otro tipo de inversiones que se quieren llevar a cabo, un montón de acuerdos de cooperación que han habido en materia de agricultura, también de turismo, etc. Es decir, había de por sí un gran interés por parte de la población civil de Estados Unidos en que se llevara a cabo esta normalización de las relaciones, también indudablemente por parte de Cuba porque deja una gran cantidad de ingresos, pero nuevamente está el fantasma de qué va a pasar, es decir, sobre todo con una persona que es extremadamente inestable en lo que se refiere a política internacional, es decir, una sola frase puede echar por tierra un montón de años de negociaciones, porque obviamente lo que no van a hacer muchísimos países, y sobre todo Cuba es un ejemplo de ellos, es apechugar con lo que sea, es decir, es una de las cosas que más se remarca a nivel internacional de cuál ha sido la postura de Cuba cuando se ha sentado a negociar con Estados Unidos, es decir, estos son los principios, vamos a negociar por aquí y por aquí, pero no vamos a ceder terreno a cosas que son inamovibles de nuestra idiosincrasia, y esto es una cosa que pone en vilo también y deja muy a la sazón de lo que acontezca en el día a día, en cuanto a que, aunque no se trata de medidas políticas pensadas desde una racionalidad ni siquiera mercantilista, es decir, se trata de un titular que quiere sacar él un día o de ser trending topic durante unas horas, y eso es extremadamente peligroso a nivel internacional y sobre todo cuando se juega con cosas que son tan de corte quirúrgico prácticamente. Bueno, hace unos días yo veía un documental, un programa que hacía RT, Rusia Today, junto con Telesur, acerca de este asunto de los ataques sónicos, esa excusa que ha puesto el gobierno de Estados Unidos para vaciar su embajada en La Habana de funcionarios y, por ejemplo, no otorgar visas a los ciudadanos cubanos, y entrevistaban a personas en Estados Unidos y muchas decían, no, no me digas que eso es cierto, eso es un absurdo, o sea, eso, como que ataques sónicos, aquí, o sea, es una cosa, eso es un invento que han hecho ellos, es otra circunstancia más como tantas en la historia de Estados Unidos, una excusa para intervenir, para, en este caso, romper relaciones y volver a la línea dura, etcétera, etcétera, sobre todo cuando el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, depende tanto de figuras fantoche como es el caso de Marco Rubio y otras figuras de la ultraderecha cubano-americana. Jorge, ¿cómo ves todo esto? Bueno, yo creo que Estados Unidos sigue en su misma tónica de intentar boicotear y de menospreciar también los procesos de cambio, al caso cubano, y bueno, y también ellos también están en una fase de autodestrucción, porque en la geopolítica a nivel internacional vemos que están ya perdiendo en algunas confrontaciones bélicas y por otra parte también la movilización interna también que hay en Estados Unidos es muy importante, sobre todo el tema del racismo, con relación al tema de la xenofobia también, y a la sobredimensión que tiene el gobierno de los Estados Unidos por querer controlar a todos sus ciudadanos. Eso está fallando, el sistema estadounidense está fallando y vemos que esa no es la vía, ese no es el modelo indicado y que en lo que estamos en la órbita de estas reivindicaciones populares que hacen los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia, pues es un buen termómetro para decir que nosotros íbamos por buen camino. No es fácil, es una contradicción y en todo proceso hay esas luchas de clase, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir ahí firmes en ese sentido. La verdad es que sorprende sobre todo la paciencia que tiene el gobierno de Cuba, sobre todo desde junio en que se presentaba en Miami, con toda su alaraca, pues una serie de medidas para revertir el proceso de diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Donald Trump se presentaba ahí rodeado por los actores políticos más reaccionarios de la historia, no solamente del sur de Estados Unidos, sino de la historia de Cuba, ¿no? Con personas cercanas a la dictadura de Batista, con hijos e hijas de represores de la dictadura de Batista y por supuesto con todos estos nuevos neodisidentes fabricados con mucho dinero precisamente de esas organizaciones del sur de la Florida, organizaciones de la mafia de Miami. Y allí, bueno, pues él se despachó con todo tipo de insultos hacia Cuba, hacia su pueblo, con muchísimas mentiras acerca de la historia de Cuba. Y sin embargo, bueno, la diplomacia cubana se ha mantenido con cautela y con serenidad, porque es cierto que lo que consiguió Cuba que girara la política de Estados Unidos fue un trabajo de muchos años, indudablemente Donald Trump es posible que no dure tanto, ¿no? Sí, así es. Desde luego la manera de estar en público, porque ni siquiera diría que es política lo que hace Trump, es más parecido a pan y circo, pero encima sin pan, ¿no? Porque sobre todo si vemos los datos de pobreza dentro de Estados Unidos, los datos de no acceso a la sanidad y que además se van incrementando, ¿no? Es decir, es cada vez peor la situación dentro del propio Estados Unidos y respecto a su población, ¿no? Ya ni hablar de Estados Unidos en el plano internacional cuando se despacha a insultar países porque sí a denigrar sistemáticamente todo cada vez que tiene una comparecencia en algún sitio, ¿no? Entonces quiero decir que la manera en la que Estados Unidos y en concreto Trump se presenta en estas negociaciones con Cuba es esa, es acercarse a los hijos más recalcitrantes de la disidencia cubana que está en Miami, ¿no? Y eso es verdaderamente peligroso, ¿no? Sobre todo cuando había dentro del propio Miami un movimiento muy grande de apertura en cierta línea, ¿no? Que, bueno, que estaban más encaminados con ciertas decisiones que había tomado Obama, etc., ¿no? Y que a ellos mismos les convenía una normalización de las relaciones pues por ir a visitar. De ahí los datos que hemos visto de turismo, de personas cubanas que son residentes en Estados Unidos y que volvieron, que bueno, que vuelven por vacaciones o también como hemos tratado en otras meses que mandan a sus hijos de vacaciones a Cuba porque es mucho más seguro que tenerlos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, lo que hace él es crear grandes titulares y crear sobre todo una especie de farándula política más que decisiones verdaderamente que son las que tendría que tomar, ¿no? No solo por ser Estados Unidos como ese referente internacional, sino porque sencillamente es penoso, ¿no? Es decir, cuando dice que quiere disolver las Naciones Unidas o cuando dice, bueno, las declaraciones racistas que tiene en contra de Haití, de El Salvador, de países de África... Agujeros de mierda, ¿no? Sí, cosas de este tipo o cuando habla del muro con respecto a México, con respecto al resto de países de América Latina. Es decir, la posición de Trump es desde luego beligerante contra todo lo que se pueda mover. Y no solo ya mover en contra de sus propios intereses, sino simplemente existir. Y eso es verdaderamente preocupante porque, claro, no te puedes atener a ningún tipo de líneas trazadas ya previamente, ¿no? Y en ese plano es en el que se está moviendo la diplomacia cubana y desde luego es admirable por cuanto que hay que tener una mesura muy trabajada, ¿no? Porque no es desde luego la política que se había vivido con Obama, no es que fuera una política favorable, pero era mínimamente sensata en cuanto a intereses económicos que se estaban intercambiando, ¿no? Y esto aquí ni siquiera, ni siquiera aquí se puede ver una cosa de ese tipo, ¿no? Y eso es desde luego muy peligroso y no solo para Cuba, sino para el resto de América Latina y en especial Venezuela, que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, sobre todo ahora con unas elecciones en cierres donde se pronostica que continúe la injerencia que ha habido hasta ahora, ¿no? Y que se intensifique incluso. Bueno, desde luego la guerra económica en Venezuela se ha intensificado muchísimo en estos meses. Después de los últimos varapalos electorales para la derecha venezolana ha habido un alza exponencial de los precios, un aumento del dólar paralelo. Luego, bueno, pues ha habido determinadas medidas de respuesta por parte del gobierno. En el caso de la criptomoneda del petro, que veremos qué es lo que ocurre, parece, es esperanzador, sin duda, ¿no? Son soluciones para la economía que pudieran en los próximos meses tener ya algún viso, algún objetivo cumplido, etcétera, etcétera. Pero, indudablemente, la guerra económica, sobre todo la guerra económica en Venezuela, va a continuar porque necesitan, sí o sí, que caiga el presidente Maduro. Y el gobierno de Estados Unidos lo que está tratando por todos los medios es de unificar a la mesa de unidad democrática, a la oposición venezolana, y que realmente tengan una sola voz, que ahora tienen como seis o siete, y todas están peleadas como perros, ¿no? Pero, en cualquier caso, en el caso, volviendo al caso cubano, recordar que el presidente Donald Trump emitía una alerta a sus ciudadanos para que se piense en lo de viajar a Cuba, increíblemente, un país que está entre los catalogados, entre los países más seguros del mundo, sin duda, uno de los más seguros, yo no sé si el que más, de América Latina, y seguro que el más seguro del Caribe y de Centroamérica. Y, sin embargo, el presidente Donald Trump, tratando de revertir estas cifras que mencionábamos antes, emitía esta declaración del Departamento de Estado. Por cierto, aclarar que, a pesar de que haya un millón cien mil estadounidenses o cubanos, cubanas, residentes en Estados Unidos, que han viajado a Cuba, el turismo sigue estando prohibido. Estamos hablando de viajes especiales, people to people, y los de la emigración cubana. Y, bueno, pues yo creo que aquí podemos despedir esta tertulia. Jorge, ¿tú quieres añadir alguna cosa más en relación a los agujeros de mierda que llamaba Donald Trump a las declaraciones? Porque había una declaración del propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba también muy clarificadora, muy parecida a la de Venezuela. Yo creo que fueron los dos gobiernos que primero le plantaron cara a Donald Trump. No, el decir es una forma sarcástica de decirlo, ¿no? Pero yo creo que Donald Trump es un agujero para los Estados Unidos y para la administración estadounidense. Lo que hace es llevarlos a un fracaso total, ¿no? Como país.